Y si eres encontrarte, verlo frente a frente, pero sin buscarte que no junte Dios, sé que de repente miramos los ojos, cosas que no sirven y nunca escribimos. Y si eres encontrarte porque te he querido, porque sé que sigo algo para vos, pero sin buscarte, si es que te he perdido, no seré vendido, no seré tu Señor. Pero quisiera encontrarte, a ver cómo reaccionar, no sé que miente la gente cuando dice indiferente que debilite acordar. Y lo mejor que yo no sabré, pero que vos sí sabés, sangrémosle a mi marido, ni en tu vida, 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 yo sé que en la vida, te gana y te pierdo, puede que esta vuelta me toque perder, pero igual me juego este último reto, quisiera encontrarte una vez, pero sin buscarte, y no es cobardía, ni temor a nada, no puedo jurar, acaso a la verdad, que de dicha sonría, cuando yo me pongo a llevar.